¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre un resumen de Jujutsu Kaisen. Ya que si no mucho acaba de terminar la primera temporada, por lo que supongo que varios de ustedes querrán saber qué sigue. Y bueno, en este caso yo me encargaré de resumirles del capítulo 64, que es el capítulo de donde sigue el anime al capítulo 82. Que es bueno hasta donde termina más o menos un arco. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el resumen. Y como recordaremos al finalizar la temporada, Itadori, Megumi, Nobara, Maki y Panda fueron nominados al rango 1. Y aquí se nos da una mejor explicación de cómo funciona, ya que ellos van a tener que hacer diversas misiones antes de poder convertirse en un rango 1. Y algo interesante es que se nos muestra una nueva waifu, la cual podría ser Ship de Itadori. Ya que lo conocía en el pasado y parecía estar enamorada de él, ya que no le importaba su físico. Y esta chica se hace llamar Osaka. Algo importante de este capítulo es que vemos una reacción interesante de Nobara al enterarse de esta chica. Ya que menciona que le palpita muy rápido el corazón al oír que ella quería a Itadori. Por lo que me hace dudar de los verdaderos sentimientos de Nobara. Pero bueno, tal vez pueda ser un avance de este ship. Ahora sí, comenzando con el siguiente arco que se viene. En donde empezamos a ver el pasado de Satoru. En el cual se nos presentan varios personajes muy importantes. Como por ejemplo, Utahime, Mei, Tsuguru Getou. Que algo importante es que en ese tiempo él era un aliado de Satoru. O sea, también era un hechicero junto a él. Y de hecho, junto a Satoru, es uno de los que más va a cobrar relevancia en este arco. Y bueno, también se nos presentan a personajes como Chouko Ieri y Masashi Yaga. Y gracias a esto se nos mostró cómo es que Satoru, incluso en su juventud, seguía siendo bastante irresponsable. Pero aún así, Yaga le asigna una misión a él y a Getou. La cual se trata de una petición específica de Tengen. Que se tratará de proteger y eliminar a una chica. Y bueno, en este punto se estarán preguntando quién es Tengen. Y para responderles esta pregunta, les diré que él es un hechicero con un conjuro de inmortalidad. Y cada 500 años su cuerpo se va desgastando. Lo que hace que se forme un nuevo cuerpo. Pero algo que tenemos que destacar es que si él no cambia de cuerpo, la evolución que le provoca ese hechizo de inmortalidad podría convertirlo en un ser supremo sin conciencia. Y es por eso que siempre necesita un nuevo recipiente para reiniciar el conjuro y no evolucionar. Siendo la chica la que tiene que actuar de recipiente. Además de que también podemos llamarla sustancia estelar. Y es así como se nos revelan a dos grupos los cuales van a estar interesados en la chica. Debido a esta misma información que les acabo de decir de Tengen, hay algunos que son expertos en maldiciones que son el equipo Q y otro que es un culto religioso de Tengen. Y bueno, justo antes de que Satoru y Getou lleguen a proteger a la chica, vemos como ella ya está siendo atacada por algunos del grupo Q. Además de que mientras esto sucede, también vemos que el grupo religioso ya está haciendo planes para contraatacar. Debido a que contratan a un tipo que tiene el apellido Fushiguro como Megumi. Pero a pesar de todo esto y de que el equipo Q es relativamente poderoso, Satoru y Getou no tienen tantos problemas y logran salvar a la chica. Y por fin se nos revela su nombre, el cual es Riko. Además después de este incidente, el grupo Q se desmantela ya que el tipo que había derrotado a Satoru era el más fuerte de este grupo. Y al conocer a Riko, también se nos revela el terrible destino que tiene como recipiente. Ya que una vez que se una a Tengen, tendrá que pasar el resto de su vida en el nivel más bajo de la escuela para seguir manteniendo la barrera de la escuela junto a Tengen. Por lo que debido a todo esto que le sucederá, les pidieron a Satoru y a Getou que hagan todo lo que Riko quiera. Para que al menos disfrute sus últimos días de libertad. Y es así como Fushiguro, aquel que contrató el culto religioso, se encarga de poner un precio a la cabeza de la chica para que varios asesinos vayan a matarla. Y realmente esto funciona ya que varios cazarrecompensas van a buscarla. Y es así como Satoru y Getou tienen que enfrentarlos. Y todo esto lo hizo con el objetivo de que tanto Satoru como Getou no pudieran descansar al enfrentarse a todos los cazarrecompensas. Ya que a pesar de no ser muy fuertes, aún así provocaban que ellos no pudieran descansar. Y de esta forma vemos algunas peleas. Como por ejemplo, Getou se enfrenta a un hechicero algo experimentado, pero aún así no es rival para él debido a su gran poder. Por otro lado, Satoru derrota a otro cazarrecompensas muy poderoso debido a que podía hacer clones de él mismo. Y de esta forma Satoru termina haciendo gala de su técnica maldita de infinito. Además de darnos una explicación más sobre el poder de los seis ojos. Pero bueno, yo no me quiero complicar la existencia aquí y es por eso que les dejaré un video aquí arriba para que vayan a verlo si quieren tener una mejor explicación de los poderes de Satoru. Ya que de cierta forma son complicados de explicar. Pero desafortunadamente, Kuro, la acompañante de Riko, es secuestrada. Y esta vendría a ser muy importante debido a que es su única familia y es por eso que tienen que salvarla. Y para esto les dicen que vayan a Okinawa. Y una vez que se encuentran ahí, nos damos cuenta que no fue tan problemático el salvarla. Y de esta forma también terminan haciendo el clásico día de playa. Además de que se nos revela que Satoru ya estaba algo agotado debido a que no había dormido por proteger a Riko. Además de que tuvo que mantenerse alerta por varios días, tal como el plan de Fushiguro había dicho. Pero pareciera ser que finalmente han logrado su objetivo. Ya que ahora lo único que Riko tiene que hacer es entrar en la barrera de Tenjen y todo habrá acabado. Pero cuando todo parecía estar bien, Satoru es atravesado por una espada. Y justamente quien utiliza esta espada es Fushiguro, el cual se encontraba cazando a Riko. A pesar de haber sido atravesado, Satoru logra reducir el daño del ataque y les dice a sus compañeros que escapen con Riko, ya que él se encargará de detener a este enemigo. Y para la sorpresa de muchos, una vez que la pelea comienza, vemos que Fushiguro tiene un gran dominio sobre Satoru. Además de revelarnos que Fushiguro lo conoció de niño, sabiendo la enorme amenaza que Satoru era. Por lo que creó todo ese plan para debilitar a Satoru lo más posible y de así poder enfrentarlo. Además de que esta misma estrategia consistía en atacar a Satoru con una arma maldita de grado especial. Y lamentablemente estos ataques se aciertan, provocando lo que nadie se esperaba, la muerte de Satoru. O al menos eso es lo que Fushiguro dice. Y bueno, ahora pasando con Getou y Riko, se nos revela que la misión de Satoru y Getou no solo era el hecho de entregar a Riko como tal, sino que la misión era el protegerla, incluso si ella decidía no unirse a Tenjen. Y al enterarse de eso, Riko le contesta a Getou que ella sí quería seguir viviendo, pero sin posibilidades de escapar, llega a Fushiguro y mata a Riko. Y es así como comienza una pelea ahora con Getou, en donde nuevamente Fushiguro sale vencedor. Pero a diferencia de con Satoru, este decide dejar vivo a Getou debido a la gran cantidad de maldiciones que él posee y prefiere evitarse problemas. Además de que al finalizar la batalla, se nos confirma que Fushiguro es el padre de Megumi. Y de esta forma es como se encarga de entregar el cuerpo de Riko al culto religioso, recibiendo su recompensa. Pero para su sorpresa, Satoru aparece nuevamente, debido a que no fue asesinado como parecía, haciendo uso por primera vez de la energía positiva, comenzando así la revancha en donde Satoru activa rojo, causándole un gran daño a Fushiguro. Y a pesar de que Fushiguro supiera acerca de la mayoría de los ataques de Goujo, solamente tenía el conocimiento de tres habilidades, las cuales son la neutral, que es la barrera que pone en su cuerpo, después rojo que repele, azul que crea una especie de hoyo negro, pero no conocía púrpura, la cual se trata de aquella que combina rojo y azul. Por lo que al no saber de este ataque, Fushiguro no logra escapar y recibe el impacto de púrpura de lleno. Y de esta forma, las últimas palabras que Fushiguro dice son que su hijo va a ser vendido a la familia Zenin en dos o tres años y que Goujo pueda hacer lo que quiera. Pero a pesar de la victoria de Satoru en la pelea contra Fushiguro, aún así no se siente como una real victoria, ya que ellos no lograron su objetivo, que era el salvar a Riko, debido a que esta, a diferencia de Satoru, sí había muerto. Y aunque Satoru logró recuperar su cuerpo, tanto él como Getou quedaron muy afectados por este incidente. Y ahora sí tenemos un pequeño time skip un año después del incidente que acabamos de ver, en donde eso nos revela que Satoru ya había perfeccionado mejor su técnica, además de que ya se convirtió en el más fuerte. Mientras que Getou comenzaba a dudar mucho acerca de sus ideales sobre proteger a los más débiles debido al incidente que había ocurrido con Riko. Y ante toda esta confusión de Getou aparece un nuevo personaje, el cual se trata de Tsukumo Yuki. Y bueno, no sé si la vayan a reconocer, pero ella sí aparece en el anime en un recuerdo de todo en donde la chica iba en una motocicleta. De esta forma se nos revela el objetivo de Yuki, el cual no es ser un hechicero común, ya que ella quiere eliminar de raíz a todas las maldiciones que se han creado, revelándonos de esta forma que las maldiciones son creadas por los propios humanos, pero específicamente aquellos humanos que no son hechiceros o que no pueden controlar su energía maldita. Y en primera instancia, ella nos revela que fue la causante del poder de Toji Zenin, o sea, Fushiguro, ya que su objetivo era el obtener a una humanidad sin energía maldita, pero él fue un caso especial, ya que ningún otro humano logró quitarle la energía maldita como lo hizo con él. Es por eso que nos dice que si las maldiciones son creadas por los humanos no hechiceros, se plantean dos posibilidades, que era la que ella quería, o sea, dejar a la humanidad sin energía maldita, o la segunda opción, que es el acabar con todos aquellos que no son hechiceros. De esta forma, las maldiciones dejarían de existir y finalmente, Geto tendría un objetivo como hechicero. Y lamentablemente, aunque él aún se encontraba dudando un poco sobre esa posibilidad, en una de sus misiones se encuentra con dos niñas hechiceras, las cuales fueron torturadas debido a su poder. Y es de esta forma como sabemos que Geto ha tomado su decisión, ya que acaba con todo el poblado desafiando de esta manera las leyes de los hechiceros. Después de un tiempo, Satoru se entera de todo lo que sucedió y obviamente va en busca de su compañero, sin entender en un principio sus razones. Y una vez que se encuentran, Satoru aún así no es capaz de detenerlo debido a que sigue recordando a su amigo. Es por eso que no puede hacerle daño. Por otro lado, vemos que Geto se determina formar una poderosa organización a través del culto religioso, para así acercarse cada vez más a su verdadero objetivo. Mientras tanto, también vemos cómo es que Satoru decide ir a buscar a Megumi Fushiguro después de la mención que le hizo el padre de este al momento de morir. Además de reconocer el potencial de Megumi y convencerlo de unirse a la escuela en lugar de ir al clan Zenin. Todo esto por el bien de su hermana, Tsumiki. Y finalmente, después de todos estos recuerdos, regresamos a la época actual, en donde Satoru es despertado por sus estudiantes. Además de decirnos que fueron reclutados para tratar de localizar a un traidor de la escuela de Kioto, específicamente Meikamaru. Aunque Itadori y los demás no logran localizarlo. Y a diferencia de estos, los que sí logran encontrarlo es Mahito y Geto. Además de ver que ellos al momento de encontrarse, lo curan mediante la mutación inactiva, a cambio de la información que les proporcionó. Aunque una vez cumplen esta restricción, ahora sí pueden enfrentarse sin problemas. Y para empezar, Meikamaru se enfrenta a Mahito. En un principio, Meikamaru libera a un ejército de marionetas, pero solo son como una distracción, ya que su verdadero objetivo era tomar una marioneta gigante. Y sí, la verdad es que se parece mucho a los Power Rangers. Pero lo especial de todo su plan es que había acumulado 17 años de energía maldita, lo que le daba un poder asombroso. Aunque lamentablemente, Mahito seguía esquivando sus ataques sin tanto problema. De esta forma, la batalla continúa con Meikamaru tomando la ventaja debido a la enorme cantidad de energía maldita acumulada. Pero esto solamente es hasta que Mahito decide activar su expansión territorial atrapando a Meikamaru. Y a pesar de que todo ya parecía perdido, Meikamaru usa un territorio simple, con el cual parece ser capaz de acabar con Mahito. O al menos, es lo que pensaba. Pero bueno, para resumir, el territorio simple es una técnica que sirve para acabar con cualquier expansión territorial del enemigo. Es por esa razón que Meikamaru pensó que realmente había derrotado a Mahito. Pero lamentablemente, a pesar de su gran pelea, Mahito lo sorprende derrotándolo definitivamente. De esta forma, muriendo sin poder avisar a Satoru de lo que iba a ocurrir en Shibuya. Y dejándonos a las expectativas del siguiente arco que directamente ya sería el incidente de Shibuya. Por lo que sin duda quiero seguir haciendo estos resúmenes y saber qué pasa en el siguiente arco. Pero bueno, veamos si ustedes también quieren la segunda parte. Y de esta forma es como hemos terminado con el resumen. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué les pareció este arco y qué muerte les dolió más. Rico o Meikamaru? Porque la verdad yo no sé cuál elegir ya que estuvieron muy tristes. Y no olviden compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye.